Lo que pasa es que en un comienzo se hizo un proceso exhaustivo de búsqueda de todo el terreno, incluso más allá del fondo de las tórtolas. Pero yo creo que sería muy importante hacer una rebúsqueda desde cero. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque ha cambiado la geografía del lugar, por las lluvias, vientos, etc. Y por otra parte, si hay intervención de terceros, ha pasado muchas veces que los responsables regresan y dicen, acá ya buscaron, entonces vamos a poner acá el cuerpo y nadie nos va a descubrir porque ya se buscó. O sea, tú, desde la familia piden que haya un nuevo mapa, un nuevo embarrido del lugar desde cero. ¿Eso se puede? Sí, por supuesto. Sí, la querella lo pide el colega Manrique y la querella, como decía Carla, es por... bueno, se presenta ante el juzgado de garantía. El juzgado de garantía la examina para ver si se cumplen los requisitos legales y ahí se la envía a la fiscalía para que inicie la investigación o la suma de la investigación ya iniciada. Lo que planteaba Carla, la querella está esbozada sobre la base de varios posibles delitos. O sea, secuestro, homicidio, con participación tercero. Cuasi homicidio, o sea, por mera negligencia, lesiones por intencionales, lesiones por negligencia. Por ejemplo, un automóvil se echó para atrás y atropelló a doña María Elcira. O al automóvil, estamos... a dreve, por así decirlo, fue y la atropelló, la invistió. Si a mí lo que me llama la atención es lo que decía Carla y su hermana. El periodo de tiempo no calza, lo hablábamos con la capitán. Es súper extraño el que en tan poco tiempo se produzca el eventual delito. Entonces, puede ser participación de terceros, sí. También puede ser un accidente, pero eso es de toda lógica que se haga una rebúsqueda, porque efectivamente lleva dos meses extraviedad a doña María Elcira y a la semana siguiente hubo una lluvia muy, muy importante. Y después a la semana sub-siguiente hubo otra lluvia muy, muy torrencial. Y eso evidentemente desde que llena el canal hasta que altera el sitio y no es descabellado lo que dice Carla. Si alguien participó puede haber dicho, aquí ya buscaron. Hay casos... Es que lo que dice el alcalde, si lamentablemente doña María Elcira está fallecida, ni un zapato se encontró. Entonces, o no está ahí o está muy bien oculta, o quedó muy bien oculta, pero en el canal parece que no está.